Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio, un RCI 6300F, todo un clásico este radio Ranger, este se lo preparamos para nuestro amigo 1028 el Chacal y estas son las modificaciones que le hicimos a su radio, como pueden ver aquí en la parte frontal tenemos perillas con punta de brillante púrpura, de igual manera la iluminación detrás de cada una de las perillas en color púrpura, la iluminación original permanece en color rojo, la caja de llamadores también tiene su barra de color del mismo color de toda la iluminación, el disipador de calor está para hacer juego con la caja aquí en la pintura, las tapaderas cromadas, su base de uso rudo cromada, sus perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante púrpura, su caja con 6 llamadores de entrada, cuatro músicas de fondo, entre los llamadores de entrada tenemos una presentación personalizada, de igual manera podemos encontrar un ventilador con iluminación LED, el cual podemos ver en la parte inferior del radio y como podemos observar entre el amplificador y el enfriador tenemos una barra de LED también en color púrpura, todo esto para hacer juego con la iluminación, la caja y detrás de cada una de las perillas, de igual manera el conector original del radio, por aquí podemos verlo, ahora lo tenemos de uso rudo, ya que el original no es suficiente para este tipo de radios, ahora tenemos esta conexión más grande, como si fuera un Galaxy 98, bien, ahora vamos a escuchar los llamadores y la presentación personalizada, en un momento más vamos a apagar la iluminación para que puedan ver las luces del radio, este es el llamador de entrada número uno, este es el llamador de entrada número dos, vamos a apagar la iluminación de una vez, bien, aquí ya tenemos la iluminación apagada y este es el llamador número dos, este es el llamador número tres, este es el llamador número cuatro, el llamador número cuatro, el llamador número cinco, el llamador número cinco, nop, Y este es el sexto llamador de entrada. De igual manera tenemos el modo ruleta y estas son las músicas de fondo. Esta es la música de fondo número uno. Esta es la música de fondo número dos. Esta es la música de fondo número tres. La música tiene poder. La música tiene poder. Y quien se enfoca en la creó. Y esta es la música de fondo número cuatro. Estas son las cuatro músicas de fondo. Los cinco llamadores de entrada y la presentación personalizada de nuestro compa El Chacal. Como pueden ver aquí ya luce la iluminación púrpura detrás de cada una de las perillas. Voy a apagar el radio para que puedan apreciar la iluminación tenue detrás de cada una de las perillas. Ahí la tenemos nuevamente. Esto se puede hacer en el color que tú quieras. En el color que tú desees podemos hacer este tipo de iluminación. De igual manera una combinación de colores para hacer combinación al estilo bandera o al estilo el que tú desees. Muchas veces hemos hecho que es verde, blanco y rojo. Azul, blanco, azul. Es cuestión de gustos. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de Mr. X y Bishop. Hasta la próxima.